En el marco de la campaña militar y policial Esparta, fueron ubicados dos laboratorios para la elaboración de clorhidrato de cocaína con una capacidad de producción mensual de 3.000 kilos y dos cristalizaderos pertenecientes al Grupo Armado Organizado ELN, según lo informado por el comunicado del Ejército Nacional. Mediante el desarrollo de las operaciones de acción ofensiva, tropas del Ejército Nacional de manera conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, ubicaron en la vereda de Versalles, en el municipio de Timú, un laboratorio que estaba constituido por siete estructuras y dos cristalizaderos empleados en la producción de pasta a base de coca. En esto se almacenaban 2.485 galones de acetona, 2.878 galones de gasolina, 55 galones de amoníaco y 50 galones de ácido clorhídrico, 52 kilos de clorhidrato de cocaína, 40 kilos de base de coca, 200 kilos de cloruro de sodio, 100 kilos de soda cáustica y 160 kilos de carbón activo. Dentro del plan de campaña Bicentenario y la campaña policial militar Esparta en el área general de Catatumbo, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano con la Fudra 3 destruyen dos cristalizaderos, uno en la vereda Jurisdiciones del municipio de Teorama y otro en la vereda Versalles del municipio de Timú, este con participación también de la Brigada contra el Narcotráfico y de la Policía Nacional. De esta forma estamos asestando un duro golpe a las finanzas del GAO-LN. En estos laboratorios se producían más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína durante el mes. En ellos fueron encontrados una gran cantidad de insumos, más de 5.000 galones de acetona, gasolina y otros insumos necesarios para el procesamiento de estos alcaloides. De esta forma damos un duro golpe a las finanzas del GAO-LN, especialmente el Frente Ecto. De igual manera en las últimas horas se logró desmantelar un laboratorio en la vereda La Estrella Baja en Teorama con capacidad de producción mensual de una tonelada de este alcaloide. El Ejército Nacional continuará en misión constitucional de brindar condiciones de seguridad y defensa a la población civil del Catatumbo, desarrollando operaciones militares que permitan contrarrestar las acciones delictivas de los grupos armados organizados al margen de la ley en la región.